Un violento accidente de tránsito se produjo anoche en la esquina de Antonio María Fernández y Sarandí. Del siniestro participaron el auto matrícula OAA 4789, conducido por una mujer de iniciales MTN de 73 años de edad. Por otra parte, la moto matrícula OBD 472, conducida por un adolescente de tan solo 17 años de edad. Según la información policial aportada a Noticias TVF, el adolescente fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la ciudad de Florida a consecuencia de las lesiones graves padecidas. La imagen es elocuente y muestra la violencia del impacto. La moto quedó debajo del auto. El adolescente motoretista circulaba con la preferencia por la calle Antonio María Fernández. Por Sarandí lo hacía el auto conducido por la septuagenaria, que intentó cruzar a Antonio María Fernández no respetando un cartel de pare. En el lugar, trabajó personal de la brigada de tránsito de la seccional primera de nuestra ciudad y policía técnica.